Acerca del pronunciamiento de la iglesia, también somos muy respetuosos de la iglesia católica y de todas las iglesias. La verdad es muy buena la relación con todas las iglesias y excepcional la relación con el Papa Francisco. Entonces, Francisco es un auténtico, un verdadero cristiano. De todas maneras, nosotros somos respetuosos de todas las iglesias y también de los libres pensadores. Es su visión y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo con ese punto de vista. Solo es cosa de que se diga que la palabra democracia se compone de dos partes. Demos es pueblo, kratos es poder. La democracia es el poder del pueblo. Y hay quienes quieren, los conservadores, los oligarcas, que nada más haya kratos sin demos. Poder sin pueblo. No, no es el caso de la iglesia, porque la iglesia somos todos. La iglesia es todo el pueblo. Vamos por orden. ¿Cómo es que decía el entrenador? Bora, yo respeto, yo respeto. Pero ustedes quieren polémica. No, respeto. Respeto y además somos libres. En las dictaduras no se puede protestar, no se puede opinar. Antes no se podía tocar al intocable. Hace poco ahora vivimos en libertad plena, absoluta. Nadie es censurado, mucho menos perseguido por sus ideales. No hay presos políticos, no hay espionaje, no se persigue a nadie. Lo único es que tenemos esta posibilidad de informarle a la gente, de garantizar el derecho a la información. Ayer que hablaba yo con el presidente electo Lula, decía que él no haría las mañaneras porque tiene su manera de trabajar. Él se acuesta muy tarde, trabaja mucho.